Bienvenidos, mentes intrigantes. Es un gusto tenerlos aquí una vez más. En esta ocasión nos sumergimos en dos narrativas cautivadoras que capturan la esencia de lo intrigante, la del emperador Maximiliano de Hasburgo y la del enigmático Justo Armas. Comenzamos con el misterioso emperador Maximiliano, quien según cuentan, vivió una vida llena de engaños y desafíos en México. ¿Qué secretos escondía este emperador que desembarcó en costas mexicanas con sueños imperiales? Maximiliano de Hasburgo, desde su nacimiento en el castillo de Schönbrunn, Viena, el 6 de julio de 1832, pertenecía a la poderosa Casa de Hasburgo, una dinastía noble europea, y tuvo vínculos familiares con otras casas reales europeas, cuyo nombre completo era Fernando Maximiliano José María de Hasburgo Lorena. Los nombres largos y complejos eran una tradición común entre las casas reales y la nobleza europea en el pasado. Indica que Fernando fue uno de los nombres que se le dio en su bautismo o que eligió utilizar en su vida. Cada parte de su nombre tenía un significado y una conexión con su familia y su herencia. Estos nombres a menudo incluían múltiples nombres de pila, es decir, su nombre de bautizo. También incluían apellidos y títulos honoríficos, y su longitud reflejaba la importancia y la historia de la familia. Además, los nombres largos podían mostrar las conexiones y alianzas matrimoniales entre diferentes casas reales. Convertido en un archiduque austríaco por nacimiento, su vida dio un giro significativo al embarcarse en la travesía desde el puerto de Veracruz, México, con su esposa Carlota de Bélgica en 1864. Su intento de establecer un imperio mexicano se vio empañado por la resistencia y las circunstancias políticas adversas. Tras la retirada de las fuerzas francesas en 1866, la falta de apoyo dejó a Maximiliano y Carlota en una posición precaria. Sin embargo, su recepción en Veracruz fue fría y problemática debido a circunstancias engañosas y factores políticos y diplomáticos. En México, se encontraba con la resistencia de fuerzas liberales leales a Benito Juárez, destacado por su firme defensa de la ley y la soberanía nacional, y la falta de apoyo esperado. A pesar de las promesas de los conservadores mexicanos y las fuerzas francesas que lo respaldaron, la población no manifestó el entusiasmo esperado, lo que desilusionó especialmente a Carlota. En el periodo de Maximiliano en México, la situación política se vio marcada por la guerra civil y la agitación política. Las intenciones del emperador han sido objeto de debate histórico. Algunos lo ven como un líder con nobles intenciones de modernizar y estabilizar el país, mientras que otros lo consideran un títere de Francia buscando establecer una presencia imperial en América. Tras la retirada de las fuerzas francesas en 1866, el apoyo militar y logístico que sostenía a Maximiliano y Carlota se desvaneció, dejando a la pareja imperial en una posición vulnerable al carecer del respaldo necesario para mantener su gobierno. Maximiliano se quedó en México después de la retirada francesa y enfrentó la creciente oposición de las fuerzas liberales mexicanas. En ese momento, Maximiliano se encontraba en la ciudad de Querétaro, donde se había refugiado tras la retirada de las fuerzas francesas de México. La ciudad estaba sitiada por las fuerzas liberales mexicanas, leales al presidente Benito Juárez, quienes buscaban su rendición. Durante el asedio a Querétaro, Maximiliano y sus colaboradores se vieron acorralados por las fuerzas liberales y finalmente las tropas mexicanas lograron capturarlo. Una vez que Maximiliano fue capturado, se le notificó de su situación y fue aprendido por las autoridades militares mexicanas, informándole que estaba bajo custodia. Posteriormente, se enfrentó a un juicio ante un tribunal militar en Querétaro, durante el cual se presentaron cargos relacionados con su gobierno imperial y la traición a la República Mexicana. Mientras Carlota viajó a Europa en busca de apoyo, ignoraba por completo que Maximiliano había sido apresado durante su travesía. Su misión diplomática fracasó y al llegar se enteró de la muerte de Maximiliano, lo que la asumió en un dolor profundo y abrumador. Esta noticia le afectó no solo emocionalmente, sino también con problemas mentales, quien pasó décadas en reclusión en Europa. Trágicamente, el tribunal militar emitió una sentencia de muerte basada en las leyes y regulaciones de la época, así como en los cargos presentados durante el proceso legal. La noticia de la muerte de Maximiliano conmocionó a su familia y parientes en Europa, quienes reaccionaron con profundo pesar y luto. La leyenda toma forma tras la captura de Maximiliano en Querétaro, donde Benito Juárez se enfrentó a una decisión trascendental, a pesar de la traición que el emperador había cometido al aceptar el trono mexicano. Juárez, quien era mazón al igual que Maximiliano, se vio influenciado por esos principios. Tomó la decisión de perdonar la vida de Maximiliano y organizó un simulacro de su muerte. El emperador en total recibió cinco impactos de bala en su cuerpo, distribuidos entre el pecho, el abdomen y un tiro de gracia que recibió en el corazón. Maximiliano era un hombre muy alto, pues medía un metro con 87 centímetros. Eso es mucho más que el promedio de la estatura en los mexicanos. Esto provocó que sus pies no cupieran en el ataúd, por lo que se salían de éste. Se dice que eran tiempos de lluvias y al cruzar el arroyo de San Sebastián, el carro se volcó, dejando al cadáver totalmente empapado. Lo que sumado al pésimo embalsamiento, el cuerpo llegó ennegrecido y convertido en un completo desastre. El cadáver se estaba pudriendo. Juárez, al ver el resultado del cuerpo, pidió un nuevo embalsamiento que fue realizado por los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro. El cuerpo del emperador vestía de negro y reposaba sobre cojines de terciopelo, en un ataúd de palo de rosa elegantemente trabajado. Uno de los mitos es que incluso los ojos del emperador fueron vendidos, por lo cual le agregaron otros de cristal. Se piensa que los órganos fueron puestos de nuevo en las cavidades para terminar con las acusaciones que se había traficado con ellos. El segundo embalsamiento tuvo un costo de aproximadamente 12 mil pesos para el gobierno federal. Tras un proceso penal, el doctor Licea estuvo preso por dos años. Él se defendió diciendo que no obtuvo ningún apoyo monetario por parte de las autoridades y por eso hizo el embalsamiento con químicos que no eran apropiados. Se dice que el abogado del médico fue el joven Manuel Romero Rubio, futuro suegro del presidente Porfirio Díaz. En un giro emocionante, nos sumergimos en la enigmática figura de Justo Armas, quien llegó a El Salvador en el siglo XIX y vivió hasta 1936. Durante su estancia, se destacó como asesor diplomático y experto en etiqueta, brindando servicios de banquetería y protocolo en la alta sociedad. Hablaba varios idiomas y se convirtió en un consejero influyente para los presidentes salvadoreños en asuntos diplomáticos. También se dedicó al comercio y adquirió una gran reputación como empresario y filántropo. Lo que añade aún más conmoción a la historia es la sospecha de que Justo Armas podría haber sido el emperador Maximiliano de Hasburgo disfrazado. Se argumenta que después de su caída en México, Maximiliano buscó refugio en El Salvador bajo una identidad secreta. Existen varias coincidencias que respaldan esta teoría. Ambos eran mazones, lo que pudo influir en la decisión de Juárez de perdonar a Maximiliano. Se especula que para evitar la ejecución, se simuló la muerte de Maximiliano y se le permitió vivir en secreto en El Salvador. La conexión entre estas dos narrativas se torna aún más intrigante. Cuando consideramos que Justo Armas hablaba de un naufragio, una historia que podría haber estado relacionada con el misterioso destino de Maximiliano. La emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, ordenó hacer un grabado en las vajillas para comunicar la muerte de su esposo a las casas reales europeas, representando a Maximiliano hundiéndose en un barco y abrazado a una bandera blanca en ese grabado. Se descubrió que Justo Armas poseía objetos que habían pertenecido a Maximiliano, como vajillas y cubertería. Estos objetos se vuelven cruciales en la trama, sugiriendo que Armas podría haber tenido acceso a pertenencias del emperador. Armas coleccionaba objetos históricos, incluida una valiosa vajilla de porcelana que alquilaba y que coincidentemente era la del emperador Maximiliano, sin que nadie pueda explicar cómo llegó a El Salvador en la década de 1880. La vajilla de Armas, con un sello imperial mexicano y el águila bicefela austriaca, era conocida por su belleza y exquisitez. Esta vajilla solía alquilarla para eventos sociales y reuniones importantes, convirtiéndola en una fuente adicional de ingresos para él. La vida de Justo Armas se enreda con la leyenda de Maximiliano, quien optó por no usar zapatos como un gesto de humildad y arraigo en El Salvador. Al ser cuestionado sobre su elección peculiar, respondía con una sonrisa, atribuyéndola una promesa hecha a la Virgen, que lo había salvado de la muerte. A pesar de una teoría fascinante que sugiere una conexión entre Justo Armas y Maximiliano de Jaspurgo, es esencial destacar que las fechas de sus vidas no coinciden. Maximiliano vivió en el siglo XIX desde 1832 hasta su ejecución en 1867, mientras que Justo Armas permaneció en El Salvador hasta 1936, lo que indica que no vivieron en la misma época. La discrepancia cronológica plantea un enigma intrigante. ¿Cómo es posible que dos personas con décadas de diferencia en sus periodos de vida estén de alguna manera conectados? ¿Acaso Justo Armas fue testigo de eventos relacionados con Maximiliano? ¿O tal vez la conexión va más allá de nuestra comprensión? A pesar de esta brecha temporal, las similitudes y los persistentes misterios han dado origen a teorías que intentan entrelazar estos enigmas en la historia del Salvador. Durante mi investigación, descubrí un video en el que una señora afirmaba haber conocido a Justo Armas en sus últimos años. Mi nombre es Paula Alegría. Mi nombre es Paula Alegría. Nací en San Salvador y en 1921 tengo 86 años de edad en el barrio de San Esteban, la segunda calle oriente. Cuando yo tenía ocho años conocí al señor Don Justo Armas. Yo existía una escuela ahí cerca de donde él vivía y nosotras las niñas, las alumnas de esa escuela íbamos todos los días a la casa de él a comprar cositas que él vendía curiosas para los niños. Y él no vendía todas esas cosas, nada más. Una cosa curiosa de él era que siempre andaba descalzo y nosotros no le veíamos los pies, pero nunca le preguntábamos nada. Era lo único, ¿verdad? Don Justo Armas era un señor muy amable, muy atento y se llevaba bien con todas las niñas de la escuela. Él vendía para uno de pequeñito, ¿verdad? Eran cosas curiosas, unos lapicitos pequeños que en vez de borrador tenían una cintita con una brochita al final y unas tarjetitas, unas libretitas y cositas así era lo que nosotros llegamos a comprar ahí. Lo que más recuerdo de su modo de ser, ¿verdad? Su apariencia, como él andaba siempre, nada más. Algunas veces las mamás de las niñas les prohibían que fueran a la casa de él. Como él todo el tiempo estaba él solo ahí, ¿verdad? Nunca se vio más personas ahí con él. Decían que podía ser una mala persona. Pero las niñas nunca le hicieron caso a la mamá. Siempre íbamos todos los tíos. ¿Por dónde estaba la casa de él? En la casa de Don Justo quedaba siempre en la segunda calle, en la propia esquina, o sea, entre la segunda y la cuarta, la calle que iba a dar a la policía. Ahí estaba, en esa esquina estaba la tienda de él. Bueno, supongo yo, ¿verdad? Porque como en ese tiempo no era como ahora, ¿verdad? Toda la gente era más comunicativa y todo y todo el mundo caminaba a pie, se veían y todo. Cuando yo escuché que él podría ser el emperador, yo me sorprendí porque yo nunca le vi, nunca le vimos, nunca le vimos una apariencia de categoría, digamos, ¿verdad? Y no es que lo vimos siempre como una persona normal, igual que nosotros. Con solo el hecho de verlo descalzo, no nos podíamos imaginar que podía ser de otro rango. Pero él sería como una persona educada. Ah, eso sí, no le digo, pues que él era muy educado, muy atento y todo, nunca recibía a nadie de mala manera. ¿Qué lo hablaba en español? Que hablaba español. Bien. Según nosotros sí lo hablaba bien. ¿Verdad? Él era atento, por ejemplo. Sí, era muy atento. ¿Y se piensa que él puede ser el emperador? Bueno, ahora ya de esta edad que tengo, ¿verdad? Y leyendo lo que se dice, dice uno que sí puede ser, haciendo comentarios y todo lo que han, como le dijera, estado explorando sobre la vida de él, ¿verdad? Puede que sea. Aunque las pruebas históricas pueden ser esquivas, la misteriosa conexión entre estos dos personajes sigue siendo un enigma sin resolver en las páginas de la historia. Si han disfrutado de esta fascinante historia y desean mantenerse al tanto de más contenido intrigante, no olviden suscribirse a nuestro canal Mentes Intrigantes, darle like a este video y compartirlo con sus amigos y familiares. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Juntos continuaremos desentrañando los misterios que nos esperan en el pasado y el presente. Gracias por ser parte de Mentes Intrigantes. Nos vemos hasta un nuevo video.